Por aquí me llevan preso Por este camino real Por aquí me llevan preso Por este camino real No sé quién me irá solta Si yo no tengo gente en el Congreso No sé quién me irá solta Si yo no tengo gente en el Congreso Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Por aquí me llevan preso Por unos reales perdidos Por aquí me llevan preso No, por unos reales perdidos Si yo no los he cogido Entonces por qué me llevan por eso Si yo no los he cogido Entonces por qué me llevan por eso Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Por aquí me llevan preso Por culpa de una mujer Por aquí me llevan preso Por aquí me llevan preso Por culpa de una mujer Se volvió una cascabel y me denunció por un beso Se volvió una cascabel y me denunció por un beso Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Por aquí me llevan preso Por reclamo de un amigo Por aquí me llevan preso No, por reclamo de un amigo Le pongo a Dios por testigo Que yo a su mujer se la respeto Le pongo a Dios por testigo Que yo a su mujer se la respeto Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Por aquí me llevan preso Por parte de una denuncia Por aquí me llevan preso Por parte de una denuncia Esa es una marra muncia Que no se la perdono a Teresa Esa es una marra muncia Que no se la perdono a Teresa Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mi mujer Ay de mí, ay de mí Ay de mí y de mis hijos también Ay de mí y de mis hijos también